Con el Michoacano, con mi compa Juan Bueno amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Así que este va a ser un video haciendo un muñeco de nieve No te pierdas este video, síguelo viendo amigos Así que no te pierdas este video y vámonos Este video lo pondré en cámara rápida para que se les haga más rápido Pero cada vez que vaya haciendo un piso Le voy a poner una bola Le voy a poner algo Y les estaré diciendo que no hay que poner Bueno amigos, como ven ya regresamos Y ahora vamos a empezar a hacer muñeco Así que espero que no se les haga tanto este video Así que vamos a hacer el muñeco Aquí estoy amigos, bueno Como ven ahí está una bola de nieve Así que la siguiente va a ser hacer o la segunda bola de nieve Y ahorita les volveré a mostrar cuando les tenga ya la segunda Bueno como ven aquí Ya les enseñé las fotos de cuando les estaba construyendo unas Y una es cuando estaba construyendo la primera bola Así que lo que vamos a hacer es construir la tercera bola O la segunda, no estoy seguro bien Pero me estaba costando mucho trabajo hacerla Así que lo que vamos a hacer es No les voy, no sé si miren que mis ojos están apuntando para aquel lado Es porque la cámara está acá Porque si volteo no podré ver Se va a dar bien Es por si se preguntan Porque van a decir Este wey es pinche ciego Visco a la verga Ok, lo que vamos a hacer es Como les digo Les voy a estar Como están viendo Les estoy enseñando fotos Les estoy poniendo unas fotos Para que si no se nos haga tan largo el video Así que les estoy poniendo unas fotos Para que miren como lo estoy construyendo Y ya les enseñe Cuando ya termine Les enseñaré como está Como quedó y todo eso Ok Así que Sigan viendo este video Bueno, como ven Ya ven Es de noche Se me hizo mi noche Para poder hacer el muñeco de nieve Pero aquí está Ok Así que ahorita Este fue un video más o menos Con enseñándoles Así que yo lo que hice Fui a hacer un muñeco de nieve Así que Momento de la selfie Y no se olviden dejar su like Si les gustó este video Y comentar algo Una idea O algo que Quieran para el próximo video Así que Hay que Poner una meta De unos 26 likes 25 likes Para poder hacer Próximamente Amigos Próximamente estará El 50 cosas Sobre mi He estado viendo muchas cosas Sobre mi Buscando Información Sobre mi Así que Próximamente Les va a salir El video 52 cosas Sobre mi Así que Esperanlo Muy pronto Saldrá Así que No se olviden Si quieren un saludo También comentar abajo Y Comenten también una idea Y en el próximo saldrá En el próximo video Saldrá Su idea Y Les daré un saludo Así que Adiós Este fue el video Gracias Agir Saldrá Adiós As 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 As